hola amigos cómo están bienvenidos al canal me alegra mucho que estén por aquí antes de comenzar con el proyecto del día de hoy me gustaría saber si fue de utilidad el vídeo anterior que fue cómo poner el precio a sus trabajos si fue así déjenmelo saber en la parte de comentarios para que así yo sepa que fue funcional el vídeo porque es la manera en la que yo le saco el precio a mis trabajos pasando al proyecto del día de hoy amigos el día de hoy vamos a realizar esta bonita pulsera que espero sea de su agrado y sin más amigos vámonos con los materiales que vamos a necesitar vamos a necesitar cristal en este caso trompo del número 4 cubre nudos argollas un brocheteo de perico vamos a necesitar también hilo nylon y vamos a necesitar también nuestras chaquiras grapas vamos a necesitar y como siempre nuestras pinzas es para besutería vamos a comenzar con nuestro proyecto vamos a tomar aproximadamente metro y medio de hilo nylon y como siempre lo vamos a doblar por la mitad y le vamos a colocar nuestra grapa en nuestro cubre nudo como siempre lo hemos manejado ahora vamos a tomar las puntas de nuestro hilo y vamos a cruzar nuestros hilos por un cristal si lo colocamos en un hilo un cristal y por este cristal vamos a cruzar el otro hilo lo vamos a pasar de manera contraria ahora si jalamos los hilos y lo llevamos hacia el extremo hacia donde está nuestro cubre nudo y nos tendrá que quedar de esta manera ahora vamos a colocar una chaquira en cada hilo en cada extremo y ya que colocamos las chaquiras vamos a colocar ahora nuevamente un cristal de igual manera en cada hilo ahora vamos a cruzar nuestros hilos por una chaquira si colocamos la chaquira en un hilo y el otro hilo lo vamos a pasar de manera contraria calamos nuestros hilos y nos quedará así ahora vamos a trabajar con un hilo en mi caso vamos a comenzar con el de la derecha vamos a tomar una chaquira una chaquira y la vamos a colocar en ese hilo vamos a colocar también un trompo nuevamente una chaquira nuevamente un trompo y nuevamente una chaquira ahora como yo les comentaba voy a comenzar con el lado derecho ya que introducimos una chaquira, un cristal, una chaquira, un cristal y una chaquira vamos a pasar nuestro hilo sí, lo tenemos de esta manera vamos a pasar ese hilo donde le introdujimos los cristales y vamos a meter este hilo por este cristal lo introducimos de abajo hacia arriba y jalamos y aquí como podemos ver se nos forma un círculo entonces ahora vamos a pasar nuestro hilo por esta chaquira que está aquí que vendría siendo la primera que habíamos colocado jalamos sí, es la primera que colocamos en nuestra secuencia de chaquira, cristal, chaquira, cristal y chaquira sí amigos, vamos bien ahora jalamos y nos quedará de esta manera el pasarlo por esta chaquira nos va a permitir que se vaya cerrando la parte del centro y nos vaya dando la figura que queremos que en este caso es como una flor ahora repetimos nuevamente ahora repetimos nuevamente una chaquira un cristal, una chaquira, un cristal y una chaquira y lo vamos a pasar teniendo ha habido nos quedado así nuestra figura vamos a colocar este hilo por este cristal por este de aquí sí, por este lo vamos a pasar de igual manera de abajo hacia arriba o de afuera hacia adentro jalamos y de igual manera vamos a meter nuestro hilo por esta chaquira lo pasamos y jalamos para que nos quede de esta manera ya tenemos media figura ahora vamos a repetir esto mismo en el otro hilo que vendría siendo el del lado izquierdo le colocamos de igual manera una chaquira un cristal una chaquira un cristal y una chaquira lo tenemos de esta manera y vamos a pasar ese hilo por este cristal y lo vamos a pasar y lo vamos a pasar este hilo por este cristal de igual manera lo pasamos de abajo hacia arriba jalamos y vamos a pasar este hilo por esta chaquira si lo vamos a pasar y lo vamos a pasar por esta de aquí que vendría siendo igual la primera jalamos y apretamos y nos va a ir quedando de esta manera y volvemos a repetir el mismo paso en este mismo lado introducimos chaquira cristal chaquira cristal y chaquira y nuevamente lo vamos a pasar por este cristal que viene siendo el de la vuelta anterior lo vamos a pasar de abajo hacia arriba y jalamos y ahora vamos a pasar ese mismo hilo de igual manera por esta chaquira que viene siendo la primera que colocamos de nuestra secuencia la vamos a pasar en el mismo sentido en el que va nuestro hilo jalamos y apretamos y lo que hicimos fue hacer la misma secuencia cuatro veces dos de cada lado y ahora vamos a cruzar nuestros hilos por una chaquira para cerrar nuestra figura colocamos una chaquira en un hilo y el otro extremo va a pasar de forma contraria ya que los cruzamos jalamos y ya se nos cerró nuestra figura con la chaquira que colocamos ahora vamos a pasar nuestros hilos por cada cristal que esté enfrente en este caso este hilo que es el derecho lo vamos a pasar por este cristal nuestro hilo izquierdo lo vamos a pasar por este cristal los pasamos en el mismo sentido que va nuestro hilo que es de abajo hacia arriba los dos hilos van igual de abajo hacia arriba respectivamente de su lado si nos quedará así ahora en cada hilo vamos a colocar una chaquira ya que colocamos la chaquira ahora vamos a cruzar nuestros hilos por un cristal colocamos el cristal por un hilo y el otro hilo lo pasamos de manera contraria y ahora jalamos y es así como nos queda nuestra primera secuencia y como pueden ver nos da la forma de una flor o al menos así yo la veo como forma de flor ahora para iniciar nuestra segunda secuencia vamos a realizar lo mismo pero tomando en cuenta que este cristal que empezamos a tomar como base sería este entonces ese paso ya no lo vamos a realizar porque es este que acabamos de hacer que este nos va a servir como para terminar nuestra secuencia y a la vez nos va a servir para iniciar la siguiente secuencia hacemos otra nuevamente y en cada hilo vamos a colocar una chaquira una chaquira y un cristal y ahora vamos a cruzar nuestros hilos por otra chaquira jalamos y nos va a quedar de esta manera ahora que vamos a hacer amigos vamos a repetir las secuencias las secuencias que es una chaquira un cristal una chaquira un cristal y una chaquira y este hilo lo vamos a pasar de abajo hacia arriba por este cristal jalamos y pasamos este hilo por la primera chaquira que vendría siendo esta jalamos y apretamos jalamos y apretamos y volvemos a repetir nuevamente nuevamente chiquira cristal chiquira cristal y chiquira y nuevamente la pasamos por el cristal que está aquí que es este de igual manera de abajo hacia arriba y se y se lo pueden pasar por la chiquira de una vez pues lo pueden hacer y ahora lo vamos a realizar de este lado para facilitarme el trabajo yo lo que voy a hacer es girar mi trabajo para que me venga para que me quede el hilo izquierdo ahora sea mi hilo derecho porque con la mano pues de estando del otro lado me gusta un poquito de trabajo vamos a colocar igual una chiquira repetimos la secuencia en todas las secuencias es la misma chiquira cristal chiquira cristal y chiquira y lo vamos a colocar ahora en este cristal de abajo hacia arriba y jalamos ahora pasamos nuestro hilo por la chiquira y jalamos de igual manera colocamos una chiquira cristal chiquira cristal y chiquira y lo vamos a pasar por este cristal de abajo hacia arriba y lo pasamos por la chiquira jalamos y apretamos si nos va quedando de esta manera ahora vamos a cruzar nuestros hilos por una chiquira los cruzamos y jalamos y ahora vamos a pasar nuestros hilos por cada cristal como lo habíamos hecho en la vuelta anterior jalamos para apretar y nos queda de esta manera ahora vamos a colocar dos chiquiras ya que colocamos las chiquiras vamos a colocar ahora un cristal y por este cristal vamos a cruzar nuestros hilos jalamos y apretamos y así ya nos va a quedar la segunda secuencia y así vamos a ir repitiendo las secuencias hasta tener el largo deseado de nuestra pulsera recuerden que para comenzar este esta parte donde terminamos la secuencia nos va a servir de base para iniciar la siguiente flor solo es cuestión de repetir las mismas secuencias dos veces de cada lado entonces entonces amigos yo continúo y ahorita que vaya yo a finalizar regresamos espero que pues espero que me esté explicando puede puede parecer tedioso laborioso pero no a lo mejor las primeras dos secuencias se les va a dificultar pero a partir de la tercera va a ser mucho más fácil y van a terminar más rápido van a avanzar rápido y así la van a terminar entonces cualquier duda amigos háganmela saber aquí en el área de comentarios y ahorita regresamos bueno amigos aquí ya terminamos el largo de nuestra pulsera en mi caso fueron nueve secuencias todo va a depender las secuencias van a depender del tipo de cristal que estén utilizando entre más grande sea el cristal menos secuencias van a realizar en este caso fue trompo del número 4 pueden utilizar dona del número 6 o trompo del número 6 o del 8 también como les decía entre más grande es el cristal menos secuencias van a realizar y en esta última secuencia nos debió de haber quedado así de esta manera ahora así como está le vamos a introducir el cubre nudo y la grapa nos llevamos hacia los cristales y lo vamos a centrar ya que está de esta manera nos vamos a ayudar con un nudo le cerramos la grapa le cortamos el sobrante de hilo y cerramos nuestro cubre nudo y de igual manera le vamos a cerrar este ganchito ya solo le colocamos el broche y nuestras argollas a car y en a y y y y y y y y Amigos aquí ya tenemos nuestra pulsera ya terminada Así se ve, así es como queda Espero que les haya gustado el proyecto que se realizó el día de hoy Si es así ya saben no olviden regalarme un dedito arriba No olviden suscribirse si aún no lo han hecho Es completamente gratis Compartan los videos que a mi me ayudan muchísimo compartiéndolos Y bueno amigos soy Creaciones Alex y nos estaremos viendo en la próxima creación Bye